Los dos mejores equipos, las dos mejores defensas, los máximos goleadores del torneo, un equipo favorito, el otro la sorpresa inesperada. Se encontrarán este miércoles 24 de julio a partir de las 11 de la mañana en la duela del Palacio Universitario de los Deportes para dirimir el ganador del torneo de fútbol sala Intercarreras 2019. Por comunicarles de que estos partidos se llevarán a cabo este próximo miércoles 24 de julio en un horario de 10 en delante. El primer partido, el del tercer lugar, será a las 10 en punto, seguidamente el partido de la final. Consideramos tenerlo a las 11 de la mañana y luego los actos de premiación. Será el tercer lugar, será Educación Física B contra el equipo de Ingeniería Industrial y la finalísima, Educación Física contra Biología. Así es, Educación Física A y Biología tienen el reto de la Copa UAE. Sin dejar de lado, verdad, el puesto del tercer lugar, que también va a ser un muy buen partido en el cual Ingeniería quiere ganarle a Educación Física y viceversa. E invitamos a toda la población universitaria, verdad, que visite estos partidos de final del torneo Intercarreras de fútbol sala masculino y que vean la premiación de la Copa UAE, ya que ha sido un torneo muy bonito, muy deportivo, en el cual se ha ido cerrando llave a llave hasta llegar hasta esta final. Y bueno, decirles a los chicos, verdad, que pueden asistir como público y sellar su forma 03 con horas del artículo 140, daremos dos horas por partido. Pueden acercarse al Palacio de los Deportes, donde habrá una mesa en la parte del lobby, sellando su entrada y sellando la salida. Bueno, por cierto, que estos partidos serán transmitidos por UTB y también por presencia universitaria. Así es, bueno, con el apoyo, verdad, de los medios oficiales de la universidad se van a estar transmitiendo, así que también llamamos a la población universitaria a que comparte esos links. De repente nosotros vamos a empezar a ver los links y a compartirlos por las redes sociales, espero que sea una ola total, verdad, con el poder de las redes sociales, que se pasen esos links de un teléfono a otro, de computador a computador, para que el partido sea muy visto también en la parte digital, verdad, en la parte televisiva. Ya está todo listo, ahorita se acaba de cerrar la reunión para ultimar detalles y bueno, esperando con ansia, verdad, la gran final, el último partido, ese partido que nos propusimos desde antes de que diera inicio el primer partido y pues bueno, gracias a Dios y al esfuerzo que hemos hecho en todo el torneo, estamos ya a las puertas de la gran final. ¿Era lo que estimaban jugar el día miércoles? Sí, claro, claro, siempre lo tuvimos en mente, pero bueno, siempre con la frase que les dije, bueno, que quedó en el grupo, que era paso a paso, no pensábamos realmente en la final, sino hasta el día viernes, que se ganó la semifinal y empezamos a pensar en la final, así que hemos ido paso a paso y bueno, falta el último paso para concretar algo que lo tenemos previsto desde el primer día. Hay mucha gente que es cabalera, no, están por la final, tienen el máximo goleador ya asegurado, también la mejor defensa, podrían llevarse todo. Sí, bueno, el máximo goleador en términos matemáticos todavía no, entonces no vamos a regalar nada hasta que tenga el trofeo el compañero, verdad, Luis Pineda y bueno, el goleo todavía está en nuestras manos, matemáticamente podemos hacerlo, vamos a tratar de hacerlo, lo vamos a hacer lo que esté en nuestro alcance por hacerlo y bueno, si no, pues dejar hasta el último esfuerzo para lograrlo. Y ahora, hablar del rival, Biología. No, un rival que respetamos mucho, por algo está en la final, tiene muy buenos jugadores y bueno, lo vamos a tomar como una final, como un rival que se merece estar ahí, que lo respetamos por estar en la final, pero nos vamos a preocupar más por el equipo de nosotros. Ellos todavía no saben la hora, solo estamos los encargados acá de los finalistas y los del tercer lugar, pero saliendo de acá inmediatamente yo les comunico la hora del partido, a que ahora tenemos que estar acá, porque tenemos que estar con tiempo para estar tranquilos, para cambiarnos tranquilos, para dar las listas tranquilas y no andar en sí a la carrera. El análisis del rival, Educación Física A. Es un gran equipo, cuatro jugadores o cinco de la selección, campeones centroamericanos a nivel de Fuxala, es un gran equipo, pero somos cinco contra cinco y es fútbol. Por algo está Biología donde está también, ¿verdad? Lo suyo. Con sacrificio hemos llegado, somos un equipo ordenado, somos un equipo bien sólido atrás, desde la portería, no con grandes nombres, pero sí tenemos grandes jugadores, con coraje, con sabiduría, podemos lograrlo. ¿Van por las sorpresas, se puede decir así, porque usted ha mencionado que Educación Física es el favorito? Sí, tácticamente, Educación Física es el favorito, la vida es una sorpresa. Entonces, nosotros venimos a divertirnos, venimos a jugar, venimos a dar todo lo que podemos dar y ya veremos qué pasa después de esto. ¿Cuál es la principal virtud de su equipo? Unidad, esa es la principal virtud, unidad. Siempre confiamos en Dios, que sea Él quien decida todo al final del partido. Nosotros ponemos nuestro granito de arena y, pues, al final veremos qué pasa. ¿Toda la facultad vendrá a esa final el día miércoles? Estamos convocando desde días anteriores, desde que sabíamos que vamos a la final, a nuestros amigos cercanos y así es una cadena y seguramente vamos a tener bastante concurrencia de público. A las 10 de la mañana se realizará el partido del consuelo entre los equipos de Educación Física B e Ingeniería Industrial en la doble cartelera del Intercarreras 2019. Daery Ramírez, UTV.